Un prototipo de un automóvil volador completó el primer vuelo de prueba entre dos aeropuertos en Eslovaquia, despegando y aterrizando en aproximadamente 35 minutos. El Air Car, descrito como un vehículo automóvil-avión de modo dual, viajó desde el aeropuerto internacional de Nitra hasta el aeropuerto de Bratislava, capital de Eslovaquia. Según la compañía que lo creó, Claim Vision, el auto volador completó su intento 142 de aterrizaje exitoso y el vuelo marcó un hito de desarrollo tecnológico clave. Este prototipo está compuesto por un motor BMW de 160 caballos de fuerza, tiene una hélice fija y un paracaídas, y a diferencia de otros diseños previos, éste se puede transformar en un carro de manera mucho más dinámica y rápida. Con un solo clic, el avión se convierte en un automóvil deportivo en menos de tres minutos, y este prototipo fue manejado por su inventor, el profesor Stefan Claim. Unas alas estrechas se desplegaron a lo largo de los lados del automóvil, y de inmediato el profesor Claim condujo el carro a la pista y lo sobrevoló directamente a la ciudad de destino, mientras reporteros invitados presenciaron el histórico vuelo. Claim describió la experiencia como normal y muy agradable. En el aire, el vehículo alcanzó una velocidad de crucero de 170 kilómetros por hora. El vehículo puede transportar a dos personas, con un límite de peso combinado de 200 kilogramos, pero a diferencia de los prototipos de drones taxi, no puedes pegar y aterrizar verticalmente, por lo que requiere una pista de aterrizaje. La idea del profesor Claim, según ha asegurado, es llevar un paso más allá a la ingeniería y tener modelos más portátiles de aviones que puedan revolucionar la industria. Aunque el vuelo fue satisfactorio, aún necesita pasar por más pruebas que lo certifiquen como un vehículo seguro para el transporte y que se pueda comercializar, por lo que por ahora no se puede hablar de una fecha de lanzamiento al mercado. Según la BBC de Londres, el prototipo que se utilizó en la prueba tardó unos dos años en desarrollarse y en su construcción se invirtieron casi dos millones de euros, es decir, más de 8.800 millones de pesos colombianos. El investigador en aviónica y aeronaves de la Universidad del Oeste de Inglaterra, Stephen Wright, aseguró que el proyecto le emociona, pero que lo mejor es contar con los permisos adecuados para poder confiar plenamente en el Air Car. Debo admitir que se ve muy interesante, pero tengo cientos de dudas sobre la certificación. Cualquiera puede hacer un avión. El truco está en hacer que uno vuele y vuele durante horas con una persona a bordo sin sufrir un accidente. Estoy deseando ver el documento que acredite que es seguro para volar y para comercializar, aseguró el experto a la BBC.